¡Ey! ¿Qué tal? Bueno pues nada gente, este vídeo va de zapatillas Pero ojo, porque no son cualquier tipo de zapatillas Podrían ser perfectamente unas del año 2348 por ejemplo O sea, unas zapatillas del futuro Han venido del futuro a traérmelas Y yo que es lo primero que hago Pues enseñarla a mis queridos suscriptores A todos los que estáis allí Que ya somos, no sé, pues ahora seremos unos 2300 Por ahí rondamos Y no puedo estar más orgulloso de todos vosotros Ah, que tú lo estás viendo y que no estás suscrito Pues macho, te suscribes aquí debajo Ahí, con la campanita y todo incluido Todo el paquete incluido, ¿vale? Y ya está, pues sencillo, por favor Y así no te perderás todo lo que voy a ir haciendo este año Que se van a venir cositas Cositas muy buenas, la verdad A lo que voy, ojo Ya con la caja O sea, es que es una caja Es que es gigantesca, macho O sea, es que no cabe Es que no cabe O sea, vale que yo tengo buen pie Vale, pero coño Es que, o sea Es que lo comparas con cualquier otra caja Fíjate Lo comparas con esta, por ejemplo O sea, hay un par de dedos ya Pero vamos Que es que lo que hay dentro Es que de verdad O sea, vamos a abrirlas Porque seguramente serán Las zapatillas más bizarras Que me he comprado Hasta ahora Y tengo muchas He dicho 2300 Algo, ¿no? Del 2748 Son estas zapatillas Converse Con ACV Acol Wall La diréis Hostia, se ha comprado unas Converse Ya, ya Para empezar quiero recordar Que ahora Converse En la página de Nike También venden Ha habido ahí una especie de Bueno, hacía tiempo Hubo una especie de Absorción Vamos a verlas Uff Uff Vamos allá, vamos allá Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan Sí, amigos, sí Esto es Una zapatilla Voy a sacar la otra Por ver las dos, ¿no? Estoy flipando Me las esperaba futuristas Y en imagen Se ven de una forma Pero es que esto O sea, es que no es una zapatilla Es un cachalote O sea, pero hay listo ¿Qué pedazo de De zapatilla? Hostia, qué pasada, tú Es que Y pesan Pesan un montón, ¿eh? O sea Un kilo pesa fácilmente Sí, sí Hostia A ver, vamos por partes Voy a dejar esto por aquí O sea, a ver Esta zapatilla ahora mismo Es grande Porque lo que digo Mi talla es un 48 48,5 Aprox En alguna llevo 47,5 Pero lo normal 48, 48,5 ¿Qué pasa? Las Converse siempre dan un poquito más de talla Con un 47 Y 47,5 A veces Pueden ir Lo que digo es grande el pie Pero es que Es que es muy bestia Es que mi ato es más grande que mi cabeza Mira a ti Es que Es que Esto te mete una patada Y te mata Te mata Vamos por partes No sé por dónde empezar Porque me ha dejado un poco Un poco loco esto Lo primero de todo El diseño ya vemos Como es Que es que es futurista total La parte del tacón Podríamos decir que es lo que más destaca ¿No? Ahí jugando con los coloritos El blanco Por aquí ¿No? Todo el negro Con el logo del ACV Yo creo que algunos estáis pensando Es imposible que esto sea una Converse Pues sí que lo es Sí De hecho Allí Ahí no se ve bien Pero aquí Igual lo veis mejor ¿Veis el logo de Converse? Mira, mira Futurista Del 2748 Por si quedan dudas Te viene con lo del ACV aquí ¿Veis? ACV Y si giramos la zapatilla Que viene por aquí CNVS Lo que viene a ser Converse ¿Qué más? Ahora me las pondré en pie ¿Vale? On fit Pero os voy a enseñar más cositas Porque es que Por ejemplo El tacto de esto Es como muy rígido O sea, no me refiero a la suela En la suela ya lo sé Me refiero al material este Esto es como súper duro Parece neopreno ¿Sabes? Por cierto Se me olvidaba decir De estas había unas también en blanco ¿Vale? Blanco Con tonos así como Crema Así como muy lechosos ¿Sabes? Que digo yo Pero es que esta Es que esta es futurista Es que es la del 2748 La otra también ¿Vale? Bueno La otra del 2740 Esta de 2748 Es que mírate que colores tiene por favor Es que aquí se ve mejor Ahí se ve mejor el color Forforito Todo muy forforito Aquí se ve un poco más Más lima ¿No? Digamos Más apagado Pero aquí Ese es el color real Ese, ese Como lo veis ahí El olor Huele a 2748 Me he fijado que por dentro Pone aquí Rollo Counterclimate Eh, eh, eh No sé si lo Como puedo enseñarlo bien aquí Ahí, ahí Counterclimate Pues que te quiero decir Eh, no sé muy bien Que cojones será Pero intuyo Que tendrá que ver Con el tema Del neopreno este Tiene pinta de que sea Un poco impermeable Tendrás el pie ahí Aclimatado ¿No? Yo es lo que os digo Estas cosas Estas reviews que yo hago Yo las hago Eh, como las recibiréis vosotros Aquí aspectos técnicos De no, espera un momento Este tipo de lona Esta Yo soy un aficionado más A las zapatillas Como vosotros Entonces yo Lo digo Pues como las verías tú En tu casa Que dirías Alabao Pero que barbaridad es esta Más cositas Todo esto del ACV Y lo del Converse Y tal Va por toda la zapatilla ¿Sabéis? Ahí también lo pone Por toda esta parte de aquí Lo mismo ¿Veis? ACV Converse Tal Y en la suela Lo mismo En la suela Por cierto La suela también Muy tocha ¿Veis? Ahí Ahí pone Converse Alguno igual piensa Es todo esto de tacón Porque si yo midiendo Uno noventa y tantos Me ponen esto O sea, ya flipas No Todo esto no es tacón ¿Vale? El tacón Por como Tocando por aquí Por dentro El tacón parece que empieza Como por aquí ¿Veis la marquita esa? Más o menos Desde esa marquita Es el tacón Que ya está bien Que para el que mira Como yo Va a dar miedo Tú Pues ahora sí Gente Esto hay que probárselo En pie O sea En un pie futurista Pero en un pie Así que Vamos a ver Que tal quedan Vamos para allá Let's go Bueno familia Ya lo veis ¿Qué os parecen? A mí Sigo pensando Que son las zapatillas Más raras Y más bizarras Que tengo Futurista total Y en pie O sea Es que te pones esto Y es delicioso Podrás decir Es una mierda O podrás decir Son majísimas Pero indiferente No te van a dejar Por eso amigo mío Quiero que me lo pongas En los comentarios Que me digas Dime que te parecen Para bien o para mal Yo acepto siempre todo Ha habido gente Que me ha dicho a veces Oye pues Esas zapatillas Pues me gustan Pero yo no me las pondría Pues bueno vale O pensaba que eran Más majas Y ahora que te las he visto En la review Pues o una mierda Pues oye pues Que para gustos colores No O sea mira que las Las soft white Estas son raras También Tienen su miga O estas incluso Pero es que estas Lo dicho Me comentas Y si no estás suscrito Pues pues te suscribes Ya también macho Es que lo he dicho Ya al principio del vídeo O sea os tenéis que suscribir Si queréis ver las cositas Y no iré más al futuro A buscar estas Delicias Bueno pues nada gente Lo he dicho Me voy a poner estas zapas ya Voy a la calle Y es que quiero estrenarlas ya Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos gente Gracias por estar ahí viendo el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!